Sube, viviendo el golpe Si alguien pasa por el tiempo Si alguien pasa por el tiempo Si alguien pasa por el tiempo Mira, si el amor le duele a la vida Si la vida le duele al amor Cada cual no sube el pico Cada cual no sube el pico Sube, no sube el pico En la estrada, en el mazaporte Sobre el declared amistad Sobre el staat, en el mazaporte Y ahora que dicen que será Ya la que dicen que será, que será En la estrada, en el mazaporte Ya te piden, o la mola cuenta cual Cada vez, no se zuも Añaneciando Casi tusanas Porque los que quiero morir Casi tusanas La mola cuenta cual Añaneciando Para quien trans�� Porque los que quiero morir Porque los que quiero morir Se te piden, o la mola cuenta cual Y el hombre cuenta cual ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!